Presentamos, Infórmate con la Prefectura. Nunca más, mientras nuestra gente no tenga un trabajo digno y pueda salir adelante con sus familias. Querida provincia, cada actividad cuenta con grandes atractivos, pero con mucho más énfasis los invito a seguir trabajando día a día junto a nosotros, como durante estos meses, con el único fin de construir un Santo Domingo de Los Áchilas que todos y todos y todos lo soñamos día a día. Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo. Estamos haciendo historia, una historia en donde los santos domineños somos los verdaderos autores y quienes mostraremos al mundo la magia de nuestra provincia. Hoy ha llegado el momento de conmemorar y celebrar una lucha histórica. Ha llegado el momento de reavivar nuestro orgullo de ser parte de esta tierra, de esta tierra Sáchila, una provincia que juntos podemos convertir en un referente a nivel nacional y, por qué no, internacionalmente. Ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo, ven y déjate llevar, por la magia de su encanto y sus culturas a chingar. Ven a conocer Santo Domingo, mi provincia colorada, con ganadería fuerte y cultivos que florecen. Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo. Con música, cultura, deportes, seminarios de alto nivel y muchas actividades más, la Prefectura conmemora los 12 años de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas. Viernes 1 de noviembre, todos están invitados a disfrutar del gran pregón nocturno. Conoce su magia, que recorrerá la avenida Abrancalazacón, sector Los Rosales, desde el Redondel de la Virgen hasta la avenida Chone, a partir de las 18 horas. Seminarios de alto nivel. Una serie de actividades académicas de alto nivel, en temáticas diferentes, que serán abordadas por expertos nacionales e internacionales, formarán parte de la Semana del Conocimiento, a desarrollarse en nuestra provincia, del 30 de octubre al 16 de noviembre. Será una jornada dedicada a la investigación, ciencias sociales y económicas, robótica y tecnología, contenidos y medios digitales, turismo sostenible, retos del emprendimiento en ciudades intermedias, genética, manejo y nutrición del ganado bovino, calidad ambiental y cambio climático. Festivales musicales. Con la presencia de artistas nacionales, Santo Domingo y la Concordia, disfrutarán en grande de este nuevo aniversario, con los shows artísticos, el Sachilazo y Concordazo, a realizarse el sábado 16 y el martes 26 de noviembre. Una celebración a la que se suman todas las parroquias rurales, que le rendirán su homenaje a la provincia, con el primer festival interparroquial de música nacional. Actividad que tendrá su final el viernes 29 de noviembre, en la avenida Abrancalazacón, sector Zona Rosa. Desfile y sesión solemne. El 6 de noviembre, estudiantes y delegaciones de diferentes instituciones públicas y privadas, rendirán su homenaje a Santo Domingo de los Áchilas, en el desfile cívico, por los 12 años de provincialización. La avenida Sáchila, desde su intersección con la avenida 29 de mayo, será el punto de partida de este acto cultural, en el que participarán más de 30 instituciones, desde las 9 de la mañana. En la tarde, desde las 15 horas, todos los ciudadanos están cordialmente invitados, a la sesión solemne conmemorativa de aniversario a realizarse en el Hotel del Toachi. Los invitamos a ser los mejores anfitriones que el Ecuador puede tener y a sentir ese orgullo de ser parte de esta tierra maravillosa y productiva de hombres y mujeres trabajadores. Celebremos juntos y con alegría estos 12 años de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas y disfrutemos su magia. Con el apoyo de la comunidad, la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas levanta un gran puente badén en el sector El Paraíso del recinto Cristóbal Colón, perteneciente a la parroquia Vallehermoso. Se trata de una estructura de 18 metros de longitud, con tubos de ármico de 1.200 milímetros, que se construye con el esfuerzo de los habitantes del sector y de los técnicos del equipo de obras públicas del gobierno provincial sobre el río Cómo Hacemos. En un recorrido realizado junto al equipo técnico, la prefecta de la provincia constató el avance que registra esta importante obra que se ejecuta con presupuesto participativo bajo la modalidad de cogestión. Realmente me siento muy contenta ver que el GAT Parroquial está trabajando de manera articulada con nosotros como GAT Provincial y con la comunidad. Ese es el éxito cuando trabajamos en Unión, porque en Unión se logran muchísimos resultados positivos para la comunidad. Hoy es una prueba de ello. Quiero agradecer a toda la comunidad que está trabajando con el alma, con el corazón, con la vida aquí junto a sus hijos también, que sus hijos están viendo de qué manera trabaja cada uno de sus padres y sus mamitas, ¿para qué? Para obtener algo que soñaron hace mucho tiempo, que es este puente. Así que nosotros estamos muy gustosos de seguir trabajando junto a ustedes, sigamos haciendo historia juntos, no paremos, así que manos a la obra. La obra beneficiará a más de 27 familias que se dedican a la producción de cacao, café, plátano, maracuyá y pimienta, quienes durante la temporada invernal no contaban con las facilidades para llevar sus productos a los principales centros de abasto de la provincia. Yo le agradecería mucho a la señora prefecta por toda esa maravillosa obra que todas las madres de familia desesperados, por sus hijos que todos los años es el tormento de estar con este río que sufren para pasar los niños. Entonces cuando ya es invierno ya no se pueden pasar los niños, quedan al otro lado. Imagínense, es una pérdida diaria de todos los niños del colegio. Además de los productores, los niños y jóvenes son parte de otro grupo de beneficiarios quienes ya no tendrán inconvenientes a la hora de salir a estudiar y podrán salir con normalidad sin temor a que el río crezca y les impida llegar a sus centros de estudios. En busca de capacitarlas y potenciar sus negocios, un total de 30 mujeres de nuestra provincia fueron seleccionadas para que integren la Academia de Mujeres Emprendedoras, AWE. Esta es una iniciativa mundial del gobierno de Estados Unidos que se da por primera vez en Santo Domingo de Los Áchilas y cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito y el gobierno provincial. A través de AWE, nuestras emprendedoras se capacitarán en diversos temas que les permitirán ir puliendo sus conocimientos y perfeccionarse de la mano de un grupo de expertos donde aprenderán sobre la metodología de elaboración de plan de negocios y otras estrategias para mejorar las habilidades de los emprendimientos femeninos. Somos las mujeres las que estamos llevando adelante estas actividades de emprendimiento y desde luego estamos llevando adelante la innovación y las iniciativas de crecimiento y generando empleo para las y los santodomingueños. Y eso es algo que se tiene que destacar no solamente por la necesidad de llevar adelante iniciativas como esta que también tienen el respaldo desde los gobiernos como la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas sino que dan cuenta de una necesidad y es la necesidad de desarrollar habilidades para que esos emprendimientos sean fortalecidos. Con la metodología del programa AWE no solo se quiere darle sostenibilidad a los emprendimientos sino que en un corto y mediano plazo incluso se pueda conseguir financiamiento. La AWE refuerza la iniciativa para el desarrollo y la prosperidad global de las mujeres y está diseñada para empoderar por lo menos a 50 millones de mujeres en todo el mundo hasta el 2025 a fin de que alcancen su potencial económico y de esta manera crear las condiciones para una mayor estabilidad, seguridad y prosperidad para todos. Hoy, como gobierno provincial, en el ejercicio de nuestras funciones estamos comentando las diferentes actividades agroproductivas en la zona rural y de emprendimiento con un enfoque de derechos con responsabilidad social y con equidad. No es solo dinamizar la economía y generar una riqueza material. El objetivo tiene que ser crear riqueza material, crear riqueza social con el aporte y con la participación de todos los ciudadanos, incluidos los grupos vulnerables. Una tierra llena de tradiciones y en el centro del país está con su etnia de cultura milenaria Esta es mi provincia, Sáchilán Con el rojo achote, calidez de alma Y la mezcla de su gente, de culturas diferentes Donde nace todo, el color y la esperanza Te invito a conocer, su riqueza natural Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto y su cultura Sáchilán Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte y cultivos que florecen Ven a conocer Ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto y su cultura Sáchilán Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte y cultivos que florecen Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo de los Achilán La prefectura te invita a celebrar con alegría Los 12 años de provincialización de Santo Domingo de los Achilán Del 24 de octubre al 14 de diciembre Disfruta la más completa programación de eventos educativos, productivos, turísticos, comerciales, industriales, artesanales, deportivos, artísticos y tecnológicos Conoce su magia Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Estamos presentando Infórmate con la prefectura A paso firme A paso firme continúan los trabajos de construcción del puente sobre el río Mache Que une a las parroquias Plan Piloto con la Villegas Y es un complemento a la ampliación, mejoramiento y asfaltado de la vía que construye el gobierno provincial de Santo Domingo de los Achilán Para beneficio de esas dos parroquias pertenecientes al Cantón La Concordia Actualmente los trabajos se concentran en la terminación del encofrado que da paso al tejido del hierro Para a continuación realizar la fundición de la loza que reposará sobre tres vigas de acero El viaducto ubicado en la jurisdicción de la parroquia Plan Piloto Tiene 30 metros de largo por 9.20 de ancho Incluyendo las respectivas aceras peatonales laterales Nos sentimos muy contentos ya que esta obra la estamos ansiando ya hace muchos años Porque aquí se movilizan muchas empresas para transportar los productos Como son el abacá, la palma, el cacao, la maracuyá Y como vemos ya se está ejecutando y ya está por terminar, ya se ve el avance de la obra La satisfacción por la ejecución de esta obra es evidente entre los habitantes de Plan Piloto Quienes consideran que al mejorar la vialidad Se garantiza que productos como el abacá, palma africana, maracuyá y cacao Lleguen en buenas condiciones y a tiempo a los centros de acopio y abasto Muchos problemas habían aquí, todos los reproductores ya tenían muchos problemas ahí para sacar el producto para afuera Lo sentimos feliz porque es una obra que manda el gobierno y lo sentimos bien En total serán mejorados 15.14 kilómetros con una estructura de vía de 70 centímetros Una capa de rodadura de 2 pulgadas y un ancho total de 7.20 metros que beneficiará a más de 7.000 habitantes Un envejecimiento activo donde las personas de la tercera edad se sientan útiles y motivadas Llevando una vida productiva y sana en familia Es lo que promueve la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas a través de su área social Son aproximadamente 400 adultos mayores de diferentes sectores de la provincia Los que se benefician con el servicio de AquaGene que se brinda cada martes en las instalaciones del Batallón de Ingenieros Montúfar Adultos mayores de la Che Guevara 2 de Mayo Juan Eulogio Plan de Vivienda El Proletariado La Nueva Aurora La Cadena Cristo Vive Las Delicias Nuevo Israel María del Rosario San Miguel Montoneros Y la Unión Cívica Son parte de esta actividad Que les permite revitalizar sus articulaciones Generando una mejor circulación sanguínea Que beneficia el sistema nervioso y la memoria De esta forma Gracias a acuerdos interinstitucionales Que nos permiten El uso de sus instalaciones para el desarrollo de esta práctica Brindamos atención a 960 adultos mayores Y de 32 sectores de la provincia Por los 12 años de provincialización La Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas Se invita a la Semana del Conocimiento Del 30 de Octubre al 16 de Noviembre Una serie de actividades académicas de alto nivel En temáticas diferentes Abordadas por expertos nacionales e internacionales Formarán parte de la Semana del Conocimiento Será una jornada dedicada a la investigación Ven a conocer Santo Domingo Conoce su magia Estamos presentando Infórmate con la Prefectura Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto y su cultura Que nadie se atreva a gastarse medio millón de dólares Celebrando mientras nuestra gente del sector rural No cuente con una calidad de vida digna Que nadie se atreva a burlarse de esta provincia nunca más Mientras nuestra gente no tenga un trabajo digno Y pueda salir adelante con sus familias Querida provincia Cada actividad cuenta con grandes atractivos Pero con mucho más énfasis Los invito a seguir trabajando día a día junto a nosotros Como durante estos meses Con el único fin de construir un Santo Domingo de Los Áchilas Que todos y todos y todos los soñamos día a día Estamos haciendo historia Una historia en donde los santos domineños Somos los verdaderos autores Y quienes mostraremos al mundo la magia de nuestra provincia Hoy Ha llegado el momento de conmemorar y celebrar una lucha histórica Ha llegado el momento de reavivar nuestro orgullo De ser parte de esta tierra De esta tierra Sáchila Una provincia que juntos Podemos convertir en un referente a nivel nacional Y por qué no internacionalmente Donde nace todo El color y la esperanza Te invito a conocer Su riqueza natural Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto y su cultura Sáchila Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte Y cultivos que florecen Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Con el fin de fortalecer la producción de orito Una variedad de banano que se produce en esta zona Y gracias a su calidad Se ha ido abriendo paso en mercados internacionales A pasos agigantados El gobierno provincial de Santo Domingo de los Áxilas Ejecuta el proyecto de riego comunitario Unión Carchense En la comuna Julio Moreno Espinosa Estamos muy contentos Muy agradecidos Por esta obra Porque eso significa para nosotros vida Significa Que vamos a conseguir mejor producción Para nuestros productos En nuestro caso Nosotros estamos produciendo maqueño En nuestro sector hay maqueño Hay la ganadería Y también orito Es como acá en el sector En donde van a estar los tanques Es más orito que otros productos Pero para todos los productos que tenemos en esta zona Va a ser muy beneficiosa esta obra Como es el riego de agua potable de Unión Carchense La obra registra un 90% de avance Y comprende una estructura de captación Una línea de conducción Un sistema de almacenamiento Líneas de distribución Y riego parcelario Todo esto con el objetivo De que los beneficiarios puedan tener De manera permanente El recurso hídrico Y de esta forma Mantener los niveles de producción Durante todo el año No es culpa de un proyecto de riego Es culpa de quienes Hemos a lo largo de la vida Se ha deforestado Y más en las partes altas Que es donde radica el problema Es donde nacen los ríos Es donde se debería cuidar Que se piense en más bien Reforestar Pero comprando O llegando a acuerdos con la gente Que vive en la parte alta Y reforestar desde ahí Pero con la prefectura O con quienes estén a cargo de esto A quien corresponda que lo haga El proyecto de riego Cuya inversión supera Los tres millones ochocientos mil dólares Está dividido en cinco ramales Cubriendo mil hectáreas De este sector rural De la provincia El proyecto sí El proyecto sí Aquí en la zona Que nos están haciendo nosotros Nos va a beneficiar en verano Más que todo Porque igual no llueve Claro que sí Porque se va a necesitar Porque en verano Siempre se Se suspende un trabajador Y así En invierno siempre aumenta Se pone más por la Porque no hay agua en el río Claro se ve Está seco los ríos Que el invierno El verano ha sido bien fuerte Este proyecto lleva ya Más de tres años Igual en julio Siempre ha habido reuniones ¿Y dónde estaban ellos? ¿Por qué no fueron? Si se les pide una reunión Que es del agua Que va a encumbir del río Donde están ellos ¿Por qué no van? Entonces a ver qué pasa Y si van a ver Que sí se va a sacar del río Se oponían desde el principio Entonces no se iba al proyecto Y entonces Si es que ellos fueron Apoyaron Y ahora ya no están en contra O nunca fueron No les importaba Y ahora sí les importa En total serán 9.1 kilómetros De línea de conducción directa Desde el río Akepi Hasta el reservorio Y cerca de 20 kilómetros De tubería De distribución No pues Una obra inmensa Está para aquí Al sector de la Unión Carchense Gracias a Dios Y bendecidos Por recibir una obra Tan grande Que en beneficio Del agricultor El cual pues Nos atrae Y seguimos Adelante Adelante Con este Con este tipo de De producción Que tenemos Que es el baby banano Para nosotros Para nosotros Pues es muy Muy placentero Tener porque Este incentivo Genera Más trabajo A la gente Nosotros hemos estado Regando la producción Con la bendición de Dios En invierno pues De arriba Y en verano Cero Hoy en día El proyecto Nos abre demasiadas expectativas Con el apoyo De los habitantes Del sector La prefectura De Santo Domingo De Los Áchilas Construye una alcantarilla En el recinto Mocache 7 Perteneciente A la parroquia Monterrey En el Cantón La Concordia Son más de 20 familias Las que se beneficiarán Con esta importante Obra de conectividad Vial Que actualmente Se ejecuta Gracias a la colaboración De quienes viven En este sector A través De mingas comunitarias Tenemos esperando Más o menos Siete o ocho años Esta obra Aquí más antes Pasábamos Sobre Sobre Recuerda Encima de un puente De palo Y Estas lomas Eran Más que todo En el tiempo de invierno Súper difícil Para poder salir nosotros Con el producto Y Gracias a Dios Este Ya se nos está dando Esta obra Este alcantarillado Que se nos Ha pedido Y Bien, estamos trabajando en eso La obra Que se ejecuta Con presupuesto Participativo Bajo la modalidad De cogestión Se asienta Sobre el estero Garcés Se trata De una estructura De ármico De ocho metros De largo Y un diámetro De mil quinientos milímetros Con muros de alas De hormigón armado De dos metros De alto Sus habitantes Relatan Que han sido años Esperando por esta obra Pues cada invierno Se quedaban Incomunicados Debido al incremento Del caudal Del estero Que sobrepasaba O arrastraba El improvisado puente Hecho con troncos De madera Ahora Esto será Parte de la historia Ya que de forma paralela A la alcantarilla La prefectura También Realizó El ensanchamiento De la vía Que conecta A este sector Con Mocache 6 Brindándoles Mejores garantías Y más seguridad Para que puedan Movilizarse Y sacar sus productos A tiempo Y en buenas condiciones En invierno difícil Porque hasta el agua Por encima del puente Pasaba Y no podíamos trasladar Teníamos que coger Caballos Para poder sacar El producto De nosotros Con esta vía Nosotros nos beneficiamos A partir de unas 17 familias Aquí se produce Lo que es el cacao El café Maracuyas Y plátano Se le agradece mucho A la señora prefecta Que gracias a ella Nos hemos Estamos contentos Porque se nos ha dado Este alcantarillado Y yo le agradezco De todo corazón Con el robo achote Calidez de alma Y la mezcla de su gente De culturas diferentes Donde nace todo El color y la esperanza Te invito a conocer Su riqueza natural Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto Por la magia de su encanto Y su cultura sachinar Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte Y cultivos que florecen Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Santo Domingo Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto Y su cultura sachinar Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte Depende y cultivos Que florece Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Santo Domingo De los fajилась Centro Demi Gracias.